hola soy el chico el chico puntocom y hoy te voy a presentar mis cinco trucos para el mes de septiembre 2021 empezamos el primero no es un truco sino una observación estoy grabando a la peor hora la peor situación el viento la luz a la vertical pero o grabo ahora o no puedo porque tengo a mi hija pino y me es muy complicado grabar si este mes perdóname la situación de luz de sonido quizás vale pero tengo cosas más importante contarte que son los trucos primer truco bueno a veces estás probando un objetivo o una configuración de cámara o esencialmente está haciendo retratos de varias personas y hay un truco para que entre cada serie visualmente como tiene todo las viñetas allí puesta pues en el light room lo que sea ser donde empieza donde termina pues entre cada serie sencillamente hace una foto de tu mano tú pone tu mano delante el objetivo le haces una foto y así visualmente cuando tuve todas las viñetas alineadas tú sabes exactamente dónde empieza o termina una es lo que hago cuando hago prueba de objetivo lo que sea de configuraciones pues directamente se quede aquí aquí está la configuración de aquí a aquí es otra y así es fácil vale bueno aprovecho para decirte que estoy dejando desde hace muchos meses disponible mi pack completo de todos mis cursos en vídeo el de joven pack está puesto del black friday del año pasado lo he dejado porque hay gente con por temas económicos de la pandemia todos se quieren formar pero tienen problema económico así que hay un descuento de unos 55 por ciento así si te interesa no te olvide erigibo.com barra cursos online ahí está puesto en la descripción mis enlaces a mis cursos y unos cuantos lo han comprado están encantados sigue estando los cursos disponibles cueltos no el pack completo no pero ahí están se aprovecha lo bueno el truco consejo número 2 tú sabes que yo nunca animo a la gente a gastarse mucho dinero pero justamente por eso lo que te voy a animar es a planificar porque estamos en septiembre ya al final navidad está a la vuelta a la esquina bueno tres meses todavía 2 y medio o 3 y medio más bien pero muchísima gente se gasta más de lo necesario en navidades porque no han planificado sus compras así que yo te voy a dar algunos consejos primero lo típico es que el 2 de diciembre te dicen que te apetece de regalo para el 25 y no está planificado y tú hice cualquier cosa y al final a lo mejor es algo que no necesitas si ya primero analiza lo que realmente te podría hacer falta y aprovechar esas fechas de regalos para conseguirlo o como otro regalo o recaudando dinero de lo que te hacen regalo o diciendo directamente qué regalo quieres pero intenta planificarlo segundo no esperes a última hora porque última hora muchas veces puede haber retraso de envío o sencillamente los precios pueden subir o que a poco esto que algunos se aprovechan y suben el precio porque saben que tú lo quieres no espere a última hora y tercero había hecho un vídeo sobre comprar de segunda mano te dejo el enlace aquí con las precauciones que hay que tomar y todo pero aún así es una buena temporada antes de navidad para comprar de segunda mano porque muchísima gente va a vender su equipo para comprárselo en navidades así que es un buen momento también será un buen momento justo después navidad de que la gente que vende después de haber recibido su nueva cámara pero ese es esa temporada de los próximos dos meses es un buen momento para ir mirando cosas de segunda mano truco número 3 otras veces explicado cómo saber qué objetivo de focal fija te podría interesar bloqueándolo el zoom por ejemplo en 50 milímetros por ejemplo y pasas todo el día con el zoom bloqueado a 50 minutos con una cinta adhesiva pero no explique también y otro otra importancia de esa técnica esta técnica es en caso de que tú quieras forzar tu creatividad si tienes un objetivo de focal fija úsalo obligate a estar una semana haciendo sólo foto con esa focal fija por ejemplo te dejo en enlace del vídeo que hice en fuerte aventura pase toda la semana con un 33 milímetros de viltrox en una fujifilm que se decrete de un 50 milímetros casi menos si fuera full frame y te obliga a desplazarte a pensar a pensar tu foto de forma diferente y usar focales fijas te va a forzar la creatividad si no la tiene todavía pues bloquea tu zoom obligate a usar una focal fija bastante tiempo no sólo cuatro fotos sino un día entero aunque tú tenga la posibilidad de cambiar en la focal no la cambies obligate y va a mejorar tu creatividad truco número 4 consejo número 4 volviendo las navidades no esperes el último momento para entrenar a hacer fotos de familiares y apertura de regalo en grupos todo muchísima gente falla sus fotos de familia en navidades porque no se ha entrenado aprende a usar tu flash aprende a encuadrar aprende a ver cuál es el modo de autofoco que mejor te conviene aprende a hacer fotos con poca luga en exterior en interior ella sale a la calle aunque las decoraciones de navidades no la luz se no está impuesta nada te impide ver luces de calle normal y aprender a exponer para esas calles todas esas cosas entrena empieza ya empieza ya vale para que el día de navidad y de año nuevo te sientas cómodo bueno no todo el mundo celebra navidad porque entre los que me siguen hay gente que quien no lo celebra sea por motivos personales o motivos religiosos que no son de religión católica o cristiana así que no celebran necesariamente la vida pero muchos aún así hacen fotos de la calle con las luces vale entonces da igual entrena vale truco consejo número 5 bueno igual que hay tenía pensar un poquito lo que realmente te hacía falta para navidades yo creo que un par de veces al año bueno depende si eres de comprar mucho o poco no pero una vez o dos veces al año debía hacer un análisis de exactamente todo el equipo que tiene cámara accesorio objetivo lente trípode todo todo hacer una lista completa y hacer una evaluación de lo que realmente usas de forma muy habitual poco habitual o nunca y quizás allí tiene un dinero bloqueado que podría vender quizás no vender muy bien pero vender de segunda mano y con ese equipo que tú vendas con ese dinero obtenido comprar otras cosas que te fuera más útil es una pasada con los años la cantidad de cosas inútiles que llegamos a acumular o fueron útiles en su momento para algo concreto pero luego no lo han existido tanto así que tienen que tener un inventario de todo lo que tienes y una evaluación de su uso real y su necesidad real hay cosas se lo compramos pensamos que nos va a hacer falta y luego bueno y fue un error bueno quizás no lo sé o fue realmente útil en ese momento pero nunca más así que haz tu lista bueno aquí he intentado estar en un entorno un poco diferente tengo a pino sentada delante del furgón tengo a molly la perrita de claudia que está aquí media dormida aquí así que me organice como pude yo para mí es importante nunca fallar los trucos del mes a veces me ha pasado sacar el día 30 del mes esta vez el día lo grabó el día 2 como que saldrá el día 3 pero bueno esta noche no lo sé veremos pero bueno mil gracias por ver el vídeo mil gracias por seguir mi trabajo si tú crees que este vídeo puede ser útil para más gente te invito a compartirlo en redes sociales si aún no lo ha hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón por aquí también una campanita si das la campanita recibirás un aviso cuando subo un vídeo nuevo mi sitio web ericivo puntocom mi curso de fotografía en vídeo ericivo puntocom barra cursos online cualquier pregunta puedes dejar un comentario debajo también tengo enlace de mis equipos en amazon también enlace de todos los equipos que he probado de kf concept pero en el enlace a mi cuenta paypal en caso que quisieras hacer una donación mil gracias cuídate mucho y hasta muy pronto chao